En el mundo hay personas que creen que se merecen todo en la vida cuando no han hecho nada, pero nada para merecerlo. Y uno de ellos es Pepe Gamunchi con la parejita extraordinaria Madison Anderson. Yo creo que los dos no han hecho absolutamente nada para merecer el cariño del público a raíz de su comportamiento y de las formas en las cuales se han llevado durante todo este tiempo, ¿no? Y recordemos también, porque recordar es volver a vivir, que cuando Maripili Rivera salió de la casa desconocía muchas cosas. Conforme fue pasando los días, ella fue entrevistada en algún momento y obviamente dio sus versiones del caso. Vamos a hablar del tema, pero quiero felicitar a Maripili por vestirse como una dama. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene contento a su canal y totalmente feliz. Y tengo que decir que el vestuario que lució hoy día Maripili Rivera en la cadena internacional Telemundo es el vestuario apropiado. Y en esa semana que ha pasado también salió con otro vestuario que tenemos que decir que muy bien Maripili Rivera, dedito arriba, así te queremos ver como una dama sexy, como es ella sexy, pero como una dama al final. ¡Ay, qué linda se ve Maripili! Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. ¡Qué bueno que Maripili Rivera lo haya entendido a la perfección! Y que ahora, pues, las nuevas, ¿qué serán, no? Sus nuevos representantes, nuevos vestuaristas, no lo sé, la estén vistiendo a ella como todos nosotros queremos verla. No en la faceta antigua, cuando andaba como Bataclana, ¿no? Después de la casa de los famosos, Maripili es otra Maripili, o otra imagen vendió. Y definitivamente tiene que vestirse de acuerdo a eso y me encanta. Los outfits que ella está mostrando en las televisoras y ante el público dentro de los canales de televisión son extraordinarios. Porque se le ve espectacular, tiene un cuerpo para lucir. Y no cualquiera puede lucir algo a la edad que ella tiene, definitivamente, ¿no? Y no necesita ser Bataclana, ¿no? Sino sexy y una dama a la vez también. Así que por ese lado, bien hecho Maripili Rivera. Te felicitamos dentro del programa. ¡Qué bueno! Hemos conseguido una victoria que se vea rejeada. Siendo sexy, claro está. Porque yo creo que Maripili Rivera también vea el programa. Y seguramente los consejos de este servidor la van a ayudar, la han ayudado en algo. Y qué bueno, ¿no? Porque así la queremos y así no va a tener el rechazo del público. Sino el cariño de todas las familias y de todas las amas de casa en diferentes partes de Puerto Rico y también del mundo. Así te queremos ver. El tono de la música, no el de la información. Porque parece que alguien fue bloqueada. Y nosotros tenemos que comentar esto dentro del programa. Así que por ese lado público, ya saben, con cachita en mano. Cualquier donativo al servidor por veo de Paypal. Su comentario es importante dentro de la transmisión. Pero algunos habrán dicho, Rodolfo, ¿qué pasó el día domingo? No te vimos en el programa. ¿Dónde estuviste? Domingo de descanso. Y la verdad que tuve una reunión familiar muy agradable. Y quería compartir con mis seres queridos y el público lo entiende a la perfección. Pero aquí estamos. Siendo hoy día. Día lunes. Empezamos. Espero que el 4 de julio la gente en Estados Unidos haya disfrutado las fiestas patrias. Madison Anderson ha estado en la isla del encanto Puerto Rico por el tema del concurso del Miss Universe. Y ahí la hemos visto a ella prácticamente brillar a media caña. Porque el narcisista de marido con pinta de Viviana Rivas Plata, o sea, con pinta de vividor, ha estado paseando de un lado para el otro. Y hasta donde sabemos, ninguno de los familiares de Madison Anderson lo fue a visitar a él, pero tampoco la fue a visitar a ella. Y según lo que me informan de muy buena fuente, dicen que la madre de Madison Anderson también estuvo en la isla del encanto Puerto Rico. Y pues ni siquiera la mamá fue a visitar al futuro yerno. Ni siquiera la mamá fue a darle las bendiciones o los santos solios a Madison Anderson a raíz de su anillo de compromiso. Pero anillo que, por cierto, fue los aretes y algunas joyas más de la madre de Pepe Gámez. Entonces, ¿por requerimiento de quién? Por requerimiento de él hacia su madre. No que la madre le haya dado las joyas voluntariamente para que queden en el dedo de la otra. No, 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 no. Con oro de 14 kilates que se oxida y que puede ser alérgico a la piel. Sino porque él obligó a su madre, dándole un testimonio barato, para que su madre le dé sus joyas para hacerle el anillo a la futura esposa. Madison Anderson, que estuvo en la isla del encanto Puerto Rico, así como no recibió, obviamente, la visita de su familia, ella tampoco fue a saludar a su ex jefa. El público se preguntará, dirá, ¿quién es su ex jefa? Y nos referimos a nuestra hermosa Maripini Rivera. Yo digo, ¿qué falta de educación, santo Dios? ¿Cómo demonios no vas a ir a saludar a tu ex jefa que en algún momento te dio trabajo y te apoyó con respecto a los temas que ella ha tocado en algún momento dentro de toda la historia? ¿Cómo puede ser posible que hagas eso? Nos preguntamos, ¿acaso Madison Anderson está molesta por Maripini porque ella le dijo sus verdades? ¿Quién sabe? Que sí. Verdad es que obviamente se hicieron virales, ¿no? En las entrevistas que tuvo Maripini Rivera a la salida de la casa de los famosos, porque Maripini Rivera salió de la casa de los famosos, disfrutó de su triunfo, ella no sabía nada de lo que estaba pasando, cuando se sentó en la sede de televisión, le preguntaron y le dijeron lo que en algún momento Madison Anderson había dicho, que ella no estaba enfocada en la casa de los famosos, que le valía madre, que ella estaba enfocada en otras cosas, que a ella no le interesaba quién ganara o quién perdiera. Entonces Maripini Rivera dijo, ¿pero cómo? Pues, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible si yo a esta muchacha la he apoyado? Y en las entrevistas que tuvo ella con algunos periodistas, tocaron el nombre de Madison Anderson y de su peor es nada. ¿Qué fue lo que dijo Maripini Rivera al enterarse de que ella no la había apoyado como Maripini la apoyó en varias cosas que ella hizo, como el Miss Universo, incluido la casa de los famosos? Pues Maripini Rivera le dijo sus verdades en su cara y también dijo que ella no dejaría su popularidad por ningún hombre, que ese hombre que ella tuvo en su vida o que tiene en su vida le arruinó la carrera. Y Maripini también dijo que la ayudó a ella en el concurso del Miss Universo, que le regaló ropa, que la apoyó en la casa de los famosos en su plataforma digital y que eso no es de un buen amigo. Y es la verdad, eso no es de un amigo. Eso es de una persona que te usa y que al momento, después de haberse servido de ti, pues lo único que hace es desecharte. Así como algunas personas especulan en la isla del Encanto Puerto Rico, que ella los usó para llegar a ganar el concurso del Miss Universo. Pues al ver Maripini Rivera, que ella es una malagradecida con las cosas que hizo por ella antes y que ella fue a la isla del Encanto Puerto Rico y ni siquiera fue de las personas que se acercó a saludarla o a felicitarla por medio de los medios de comunicación, Maripini Rivera cogió su dedo millonario y ¿qué fue lo que hizo? Maripini la bloqueó. Ella no ha bloqueado a Maripini, pero Maripini sí la bloqueó. La sacó de su vida para siempre. Y ¿sabes qué? Maripini Rivera, cuando uno encuentra a personas como estas, que son unas malagradecidas, que no agradecen absolutamente nada de lo que tú puedes hacer por ellas, porque al final es como la casa del jabonero. Pero tú no sabes cuándo vas a volver a resbalar en el mismo lugar. Ella piensa que ella nunca va a necesitar de Maripini, pero eso es algo que solamente el destino sabe. Muchas veces cuando la gente hace las cosas de corazón, hay que saber retribuirlas. Y cuando uno encuentra a personas que lo único que hacen es acercarte a ti solamente por un interés o porque quieren sacar provecho de ti, lo mejor es eliminarla de tu vida para siempre. Porque es una forma de decir, darte tu lugar y es una forma de decir, a mí no me vas a agarrar de tetudo. Y es una forma también de enseñar a esas personas que definitivamente tú tienes esa capacidad que ellos realmente no tienen. Entonces ella piensa que nunca va a necesitar de Maripini Rivera. Recordemos un episodio que es realmente importante que viene a relucir dentro de lo que yo estoy diciendo en el programa. Después de que terminó el concurso del Miss Universo, la otra pues se fue con el maridazo al bendito hotel, donde él estaba hospedado, que por cierto las malas lenguas dicen que ella fue quien lo paga con el dinero que recibió del concurso del Miss Universo. Y estamos hablando cuando este metetrefe, muerto de hambre, miserable, disquerratero, según Paula Arango, de las joyas de su familia. Él pensó que era jurado del Miss Universo y se fue a meter a Puerto Rico para estar allí. ¿Recuerdan? Claro, Madison Anderson fue a Puerto Rico para ser jurado del Miss Universo y este fue detrás del rabo de la otra. Según la mala lengua dicen que ella es la que pagaba el hotel con el dinero que estaba ganando en ese momento que le estaban pagando por ser jurado en el Miss Puerto Rico. Pero creo que debe haber sido muy poco. Seguramente que tiene que haberle faltada. Y seguramente que de los 200 mil dólares, lo que le queda de los 200 mil dólares, ella cogió para cubrir el resto de la estadía. En ese episodio se ve cómo pues la otra le dice a Pepillo, ¿no? Le dice, ay, pues yo estaba preocupada porque te ibas por allí solito comprando las cosas que tanto te gustan y no sé qué y no sé cuánto. Seguramente quién sabe con la tarjeta de ella. Y para que no lo sienta, lo puso en 20 mil cuotas pagaderas en el año 2095 para que no lo sienta tanto, ¿no? Diferidas todavía. Entonces ella dijo, él le contestó a ella que la gente de la ida de Encanto Puerto Rico había sido muy amable y que lo había orientado y que no sé qué y no sé cuánto. La gente en Puerto Rico, la familia de ella brilló por su ausencia. ¿Qué fue lo que dijo Madison Anderson en ese momento? Que por ese mismo motivo la isla del Encanto Puerto Rico era conocida por ser gente maravillosa y por ser gente que siempre está pendiente de los turistas y de todos aquellos famosos dentro de toda la historia. Entonces nosotros decimos, ¿no? Si es así, así la gente de la isla del Encanto Puerto Rico que no lo dudo definitivamente porque conmigo han sido muy cariñosos, ¿qué pasó con esta? ¿Qué pasó con esta que tiene supuestamente sangre puertorriqueña de parte de su madre, no? La señora Berríos que con mucho respeto le mando un beso desde aquí. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Porque si la gente de Puerto Rico es agradecido con el turista, cariñoso, hermoso y todo lo demás, ella es puertorriqueña y ella no ha tenido ni un gesto de agradecimiento, ni de cariño, ni de bondad con Maripili Rivera. ¿Qué pasó contigo que tú no eres como el 100% de los puertorriqueños? Ay, verdad, claro está. Ya sé qué pasó. Es que ella es Madison Anderson Berríos y seguramente que genéticamente le salió más lo Anderson que los Berríos y por eso ella no parece puertorriqueña, ¿no? Porque los puertorriqueños son cariñosos, carismáticos, colaboradores, dadivosos, agradecidos, por eso lo trataron al mariachi de ella así y a ella también. Pero ella le gusta recibir, pero no le gusta dar, porque entonces si los puertorriqueños ahora son así y tú eres puertorriqueña, entonces a Maripili debiste haber sido con ella agradecida, dadivosa, bondadosa, felicitarla por su triunfo y todo lo demás. Tiene más de Anderson que de Berríos. Y desde allí nos queda claro que ella usó a la isla del encanto Puerto Rico para su triunfo, para llegar donde quería llegar. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, como estadounidense neta, como gringa neta, ¿no? Ella hubiera sido una más del montón dentro de la historia. Al final, felicitaciones Maripili Rivera. A veces cuando la gente no es agradecida, a veces es mejor tomar una distancia apropiada de lo que no hace bien. Maripili Rivera. Maripili Rivera. Gracias.